Mi gente bonita, aquí buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, mis amores, mi gente bonita, yo poderles compartir un poquito de un lugar que estamos aquí hermoso, precioso, es una iglesia, para poder entrar, no necesitas dinero, no nos cobramos nada, simplemente regístrate y entra para adentro y nos da un permiso de grabar, y yo quiero grabarles, compartirles un poquito de esta permiso, mis amores, yo como les digo, soy cocinero, pero también salgo y me gusta compartirles un poco, de donde salgo, miren nomás que belleza, es un lugar hermoso, bonito, es un templo este, aquí es un templo hermoso, vente, mija, miren nomás que hermosura, que belleza, con onda adentro, y les vamos a compartir más mis amores, andamos aquí, venimos aquí a Chino, California, En el vecino California, nada más aquí en el vecino California, nada más aquí en el vecino California, no dejen, ven aquí a Chino y ven aquí a ver esta maravilla, o sea, hace unos 3, 4 años, no sé cuántos años, pero hace poquitos años apenas terminaron este lugar, que es una belleza, no, yo lleno mis ojos de todo esto, es una maravilla todo esto. Así es de que ahorita les enviamos y nos compartimos más mi gente bonita, saludos para todos siempre, miles de bendiciones. Venimos a un lugar hermoso aquí en California, miren nomás, esta es una iglesia, para entrar tuvimos que, a security, tuvimos que registrarnos, das tu nombre y nos dejan entrar para adentro, pero miren qué belleza, les vengo a compartir en este maravilloso día, saben que soy cocinera, pero también de vez en cuando tengo que compartirles, me gusta compartirles un rato, de donde salgo a veces, de vez en cuando salgo de mi casa, de mi cocina, y ando compartiéndonos aquí, mira, están aquí mi nieta, mami, mami, andaba, se despetó de dormir, y anda un poquito modoradita, miren, y está haciendo un poco de aire y de viento, y miren nomás mi gente bonita, qué preciosura, qué belleza, miren nomás una iglesia que acabó en hace poco, quisiera compartirles todo, miren nomás el tallado que tiene, miren los, todo esto es pura cantera, mi gente bonita, miren qué bonito, cantera pero ya con su color pintada, verdad, yo digo que sí, yo digo que está pintada, miren nomás qué precioso, qué chuclada, qué todo, y yo aquí feliz de poderles compartir mis amores, mi gente bonita, miren nomás mi gente bonita, qué preciosura, esta es una belleza, miren nomás, es un castillo, es una, son iglesias, es una iglesia, no sé de qué religión, pero, este, miren qué bonito, y como les digo, para entrar a este lugar tuvimos que registrarnos, y así que hubiera para poder entrar en el carro, verdad, pero miren qué precioso está todo aquí mis amores, y aquí compartiéndoles un día, un hermoso, maravilloso, 20 de enero, jueves 20 de enero del 2020, y aquí es, aquí andamos, más a ratito vamos a subir allá arriba a ese castillo, nos dijeron que sí podíamos grabar, y por eso ando compartiéndonos aquí un poquito, apenas ando grabándoles por fuera mi gente bonita, está grande, grandísimo, en ese edificio que se ve ahí blanco enfrente, por ahí entramos, pero es una belleza por dentro, es algo muy especial, es cosa única que la verdad, y ese lo tenemos aquí en California, cuando gustan de venir, miren nomás, no cobra nada, es completamente gratis, simplemente te registras y ya te dan permiso de entrar, los jardines todo está hermoso, en ese lugar que se ve ahí en el suelo, en la noche son aguas bailarinas con luces, con música, nomás que hoy te está apagado, verdad, pero miren qué precioso, ahora mis amores, y ya pues aquí miren nomás la vista de los cerros del freeway, que va aquí en, este, que anda aquí en el freeway, y aquí están los, 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 pues la yarda, el pasto, miren, me estamos haciendo un poco de frío, pero todo es puro, puro pasto, aquí no hay nada de artificial, es puro pasto, miren qué bonito mis amores, no, no, esta es una chula que no, yo quiero compartirles para que ustedes también gocen de esta belleza, como yo estoy gozando, pues miren mi gente bonita, estas son las puertas, miren qué hermoso, qué maravilloso todo, qué bonito, miren nomás, qué trabajo, qué chulada, cosa por cosa, mis gente bonita, yo quisiera mostrarles todo, cosa por cosa, el tallado que tiene, la belleza, cada, cada, miren nomás, no sé qué significarán todas estas, miren nomás, miren, perdón si lo oí a la cámara recién, miren qué bonito, qué preciosura, miren nomás, aquí son, miren nomás, carita de, un hombre con cara de elefante, y ahí miren nomás, son los romanos, miren, miren mis amores, todos, 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 está así este templo, pero es todo, todo, pero para adentro no vamos a poder entrar, por eso miren, aquí están las divisiones, hasta dónde puedes pasar, ya para más para adentro, ya no podemos pasar, miren mis amores, este es un, yo digo que es un castillo, pero ese es un templo, castillo, no, ese es una belleza, mi gente bonita, bendiciones para todos, y bendito día, bendito mi padre Dios, que me permite estar viva, en otro día más, para poderles mostrar otro video, mis amores, mi gente bonita, como les digo, soy cocinera, pero, también salgo de la cocina, y me gusta compartirles un poco, de estas maravillas, que yo vengo a ver, y quise también mostrarles un poco, para que ustedes miraran, ahí están mis hijas, mirándose fotos con mi nieta, ella fue la que me trajo, nos venimos ahí, yo y mi nieta, porque todos están trabajando, miren mis amores, que preciosura, que bonito, que todo, y este es el otro costado, del templo, mis amores, de este castillo, de esta belleza, que les digo, miren mis amores, y para entrar adentro, saben qué, tenemos que quitarle los zapatos, miren, aquí todos dejan sus chus, estos son para los chus, entonces este, ya, ok, miren mis amores, que preciosura, y lo mismo, la misma cantaleta mía, que belleza, que todo, ya mi hija, ya si tus zapatos, se van para arriba, miren mi gente bonita, que zublada, caballos, elefantes, miren, miren nomás, como está aquí, ya sin la entrada del templo adentro, nomás adentro, no vamos a poder grabar, ando cansada, que subí como 50 escalones, y miren el techo, miren, mis amores, esta es una belleza, una obra de arte, una chulada, no se ve, y todo de pura cantera, mis amores, mi gente bonita, miren nomás, no se que significara todo eso, y miren, aquí están, no se que sean esos gusanos, no se que sean, los caballos, y todo el templo está así, mi gente bonita, esta es una maravilla, está aquí en Chino, California, es la primera vez que nosotros venimos, hemos pasado miles de veces por aquí, pero nunca habíamos venido, nunca habíamos entrado, apenas es la primera vez que venimos, y miren de aquí, que vista, que toma, que todo, y todos los muros están así, miren, todo eso es una belleza, y arriba, y todo esto, está todo tan detallado, tan bonito, ese es el techo, mis amores, miren nomás, qué belleza es, no, no, eso es algo especial, mis amores, mi gente bonita, y sólo en movimiento, aquí, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.